Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué difícil es ser feliz cuando está la tristeza rondando nuestra casa, nuestra vida? ¿Es posible ser feliz aún en un mundo de tristeza, en un mundo de dificultad? Es una de las cosas que justamente trata Bacú en este capítulo de hoy, Bacú capítulo 3, versículos 17 y 18. Y para eso estamos con habituales pastores, el Pastor Bruno ya es de la casa, es nuestro guía espiritual, pero también está el Pastor Jorge y con el Pastor Jared desde Nuevo Tiempo Red, desde Brasil. Bienvenido Pastor, bienvenido Pastor Jared. Una alegría estar con ustedes, Pastores. Bienvenido Pastor, ¿cómo estás? Gracias Pastor Patricio y gracias amigos por acompañarnos y gracias a todos ustedes por estar todos los días para seguir creciendo juntos en el camino de la fe y en el camino del Señor. Pues bien, vamos directamente a Bacú capítulo 3, versos 17 y 18. No sé Jared si lo pudieras leer tú. Sí Pastor. El texto de Bacú 3, 17 y 18 dice, ¿Es posible alegrarse a pesar de la tristeza? Es difícil, pero no es imposible. O sea, es posible. Es posible, es posible. Ahora el tema entonces sería, ¿cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo hacer? Bueno, acá hay una cita muy interesante que sería lindo leerla, ¿no es cierto? Adelante. Voy a leerla entonces, dice esta cita de Elena de White, que es nuestro estudio, ¿no? Que estamos haciendo también complementando la Biblia. Dice la cita lo siguiente, Los hijos de Dios pueden gozarse en todas las cosas y en todo tiempo. Cuando vienen problemas y dificultades, creyendo en la sabia providencia de Dios, podemos estar gozosos. No necesitamos un feliz vuelo del sentimiento, sino que nuestra fe puede descansar en las promesas y elevar un himno de acción de gracias a Dios. No hay nada que a veces nos saque de nuestro eje espiritual o no hay nada más peligroso que nuestros sentimientos. Cuando nosotros empezamos a confiar en nuestros propios sentimientos es cuando nosotros dejamos de depender de Dios. Y las adversidades de la vida muchas veces tocan las fibras íntimas de nuestro corazón, nuestros sentimientos. Y cuando nuestros sentimientos están tocados, definidamente se afecta nuestra fe y nuestra creencia en que Dios todo lo puede. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, aunque sea difícil, repensar con los ojos de la fe. Yo sé que es difícil, pero ahí es el momento en el cual nosotros tenemos que repensar y reacomodar, realinear nuestros sentimientos con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice claramente que los que amamos a Dios... Todas las cosas. Exactamente, y no es amor de sentimiento. Y tampoco dice todas las cosas buenas. No, no, dice todas las cosas les ayudan a bien. Y acá el énfasis también dice todas las cosas. Entonces eso es confianza pura, independientemente de lo que yo esté enfrentando. Exactamente. Es que posiblemente porque ustedes todavía no han vivido un gran problema como algunos de los que están aquí mirando la pantalla. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, perdió un hijo. No tuve la experiencia de perder un hijo, por ejemplo. Ya, pero es un dolor muy fuerte. O sea, si uno lo mira de un punto de vista bien abstracto, esto es teoría. O sea, el tema es cuándo la teoría se hace una práctica real y yo puedo realmente enfrentar el problema. Yo veía una vez una propaganda así que decía que, viste, que cuando un... Si alguien pierde al esposo o la esposa queda viudo, ¿no? Si pierde al padre es huérfano. Y entonces decía, ¿y si pierde al hijo? ¿Qué nombre se llama cuando perdemos un hijo? Y entonces dice, no tiene nombre. No tiene nombre. Perder un hijo no tiene nombre. O sea, es verdad lo que estás planteando. Y puede ser que alguien que esté mirando, escuchando, haya perdido un hijo y realmente no tiene nombre perder un hijo, aunque no hayamos pasado por esa experiencia. Pero cuando perdemos un hijo, tengo también dos opciones. ¿Enfrento esa pérdida solo o enfrento esa pérdida con la ayuda de Dios? Entonces el punto está hasta qué lugar y hasta qué punto la ayuda de Dios hace una diferencia para enfrentar esa pérdida. No estamos diciendo que sea agradable. Estamos diciendo que sea reconfortante perder un hijo. Pero estamos diciendo que aún en las circunstancias más difíciles, como puede ser esa que mencionaste, refugiados en Dios, podemos encontrar una fuerza que no podríamos encontrar de otra manera. ¿Y qué es lo que en la lectura de la Biblia salió, no? La experiencia aquí parece que todo le fue mal, dice. La higuera no florece, la vide no hay fruto, el olivo no tiene producto, los labrados no dan mantenimiento, las ovejas, las vacas. O sea, está todo mal. Está todo mal. Pero así todo, todo mal, en Dios tengo fuerza diferente que todo mal sin Dios. Resulta, Pastor, que de lo que podemos leer en este pasaje, Habacuc parece que nos da a entender de que Dios en nuestra vida, o sea, su palabra, sus promesas presentes en nuestra vida, en nuestros pensamientos, nos cambian de panorama. Es decir, empezamos a ver la realidad que nos rodea con otros ojos. Empezamos a ver la realidad que nos rodea con los ojos de la fe. En medio de las dificultades que estamos viviendo, vemos que a través de esas cosas, a través de esas situaciones, está el Señor acompañándonos. Como David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno, porque Jehová estará conmigo. O sea, esa confianza, esa fidelidad, esa seguridad que Dios le daba, de mirar con otros ojos esa realidad, contemplando la salvación, contemplando la eternidad, un panorama diferente de la vida, Pastor. Parece que Habacuc nos está dando aquí a enseñar. Hay un detalle bien interesante. En la versión que leemos, la versión Reina Valera, que es la versión tradicional de la Biblia, dice, me alegraré y me gozaré. Parece difícil, ¿no? Alegrarse por las cosas malas que nos pasan. Y más en esas situaciones límites, Pastor, como mencionabas. Ahora, cuando tú vas a otras versiones de la Biblia, quien sabes, un poco más contemporáneas, esta otra versión de la Biblia dice así, aunque todo esto pase, siempre te voy a alabar con alegría porque tú eres mi Salvador. Yo pienso de la siguiente forma. Yo no sé cuándo va a llegar la prueba dura en mi vida. No lo sé. Ahora, así como hace un maratonista que se prepara durante mucho tiempo para correr una sola carrera, que puede ser la carrera de la Olimpiada, de la misma manera nosotros en el camino de la fe y de la confianza en Dios, nosotros tenemos que pasar todos los días por un entrenamiento de nuestra fe. Y ese entrenamiento de la fe nos lleva a que cada día, en las pequeñas cosas de la vida, nosotros aprendamos, primero, a darle gracias a Dios, y segundo, a alabar a Dios. Porque para ti una situación límite puede ser la pérdida de un hijo, para otro la situación límite puede ser cualquier otra cosa. Y no hay una medida de sufrimiento. Cada uno sufre en el interior de su corazón de la manera que siente que tiene que sufrir. Y es una expresión del corazón. Y lo claro es que yo soy el que más sufro. Exacto. Por más que tu sufrimiento sea mayor, técnicamente hablando al mío, es mi sufrimiento, es su sufrimiento. Y para mí es lo más grande. Exacto. Y si no tengo la fe que nosotros estamos postulando en este momento, que hay una persona que no tiene conocimiento de la Biblia, que no conoce estas cosas, ¿qué es lo que hace? Ir a Dios. Ir a Dios. Puede ser que haya personas inclusive que perdieron la fe o que ni siquiera creen en Dios, que nos están mirando y por casualidad llegaron a ver el canal o están escuchando el programa por la radio en este momento. O sea, quien no tiene a Dios, ¿qué tiene? No tiene nada. Yo prefiero aferrarme a Dios, a alguien que me dejó un mensaje de esperanza cada día e intentar ejercer mi fe y hacer crecer esa fe en ese Dios. Hay una declaración en los Salmos que dice, si ustedes la conocen, gustad y ved qué bueno que es Dios. O sea, no lo conoces, te lo presento. Intenta, intenta, prueba, prueba. Has conocido tantas cosas, no funcionaron, funcionaron a medias, funcionaron hasta cierto lugar. Gustad, gustad, prueben, prueben y vean que Dios es bueno. Y después completa la declaración del Salmo y dice, dichoso el hombre que confía en Él. O sea, cuando probamos va a haber un resultado. Vale la pena hacer un intento por lo menos. Vamos a hacer una pequeña pausa, un consejo y estamos de vuelta en creer en su profeta. No se vayan. Hola amigos, acompáñenme en la lectura de esta cita. Los ángeles se deleitan en un hogar donde Dios reina supremo y donde se enseña a los niños a reverenciar la religión, la Biblia y al Creador. Las familias tales pueden aferrarse a la promesa, Yo honraré a los que me honran. Primera Samuel, capítulo 2, versículo 30. Esta cita se encuentra en el libro Joyas de los Testimonios, en el tomo 2. Y te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal. ¿Cómo? Visita la página www.editorialaces.com o descarga la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Bien, estamos aquí en Creer en sus Profetas, disfrutando del estudio de la Biblia, pero claro, con un consejo de cómo enfrentar la adversidad y cómo ser feliz a pesar de un mundo malo. Pastor, ¿cuál es el consejo final, la lección final de este capítulo? Tres consejos bien cortitos, Patricio. En Mateo dice que vivamos cada día el propio afán de ese día. Pedro dice, echando toda ansiedad sobre él, sobre Jesús, porque él tiene cuidado de vosotros. Y Pablo hace una pregunta de esas así. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y ahí viene la pregunta, ¿cómo no nos dará con él todas las otras cosas? En Jesús se nos dio el don más grande. No hay lágrima, no hay herida, no hay pregunta, no hay situación que su amor y su gracia no quiera sostenerlos. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque podemos echar toda nuestra ansiedad sobre ti, que podamos confiar, que podamos ir totalmente a Jesús. Jesús, porque si el cielo nos dio la vida y la muerte de Cristo para salvarnos, ¿cómo no nos dará con él las demás cosas que necesitamos? No merecemos, pero agradecidos, clamamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, pastores. Quiero despedirme de ustedes sin antes recordarles que ustedes pueden solicitar nuestros cursos bíblicos a través de la página web. ¿Cuál es la página web, pastor? www.estudialabiblia.com Pueden ingresar y descargar totalmente gratis los cursos bíblicos. ¿Y ahí creo que hay una pestallita en la escuela bíblica? Sí, ahí están los cursos bíblicos ya para poder descargarlos. Usted ya sabe, puede profundizar en el estudio de la Biblia junto con Nuevo Tiempo. Siga con nosotros, no se vaya hasta un próximo capítulo de Creen en sus Profetas.